Señoras y señores, nosotros somos la quinta de los Núñez. Música En la quinta, en la quinta de los Núñez, los cantores están mirando, es la jueza, es la jueza que los une, tan sonando, tan sonando los banderos. En el cerro La Loba, caramba, la besa el viento, donde baila la cueca, caramba, con sentimiento. En el cerro La Loba, caramba, la besa el viento. Ay, con sentimiento, ay, sí, levanta la polvareda, bailarines del puerto, caramba, ya pura tierra. Ay, cuecas de lune a lune, caramba, donde los Núñez. Y ay, buatan en la quinta, con sentimiento. Air, caramba, la besa el viento. Air, caramba, la besa el viento. Air, caramba, la besanilla, caramba, la besa el viento. O quinta, caramba, la besa la clave. Gracias.